Tango Permiso, Bantoneón, tal vez cuando me fui Un verso se quedó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar ¿Qué canto hay que cantar de sí, Bantoneón? Yo sé que vos también podés contar El triste desengaño del que parte La tibia sensación del regresar ¿Qué canto hay que cantar para poder seguir Creyendo en el amor y en la amistad? Y así poder cantar ante la gente Lo lindo que es vivir en libertad ¿Qué tango iba a buscar la noche que me fui? Si el tango siempre estuvo en Buenos Aires Quedarme era otra forma de partir Partir otra manera de morir Querido Bantoneón Tu tango descubrió Secretos de mi ayer y de mi pena Cántame tu canción una vez más Cántame que te voy a acompañar ¿Qué tango hay que cantar de sí, Bantoneón? Yo sé que vos también podés cantar Un tango que nos una y que nos muestre Lo lindo que es vivir en libertad Un tango hay que cantar Un tango hay que cantar ahora ya lo sé Y creo en la amistad una vez más Ya puedo así cantar ante la gente Lo lindo que es vivir en libertad Un tango hay que cantar Un tango hay que cantar Para poder seguir creciendo en el amor y en la amistad Y así poder cantar ante la gente Qué lindo que es vivir en libertad Un tango hay que cantar